Música Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Música Por la calle del desengaño la más alegría borrache dentro un vasito dejaré Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Por la calle del desengaño mañana pasearé con alegría otra vez Música Por la calle del desengaño la más alegría ahogaré dentro un vasito dejaré Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Aliviame María, aliviame, dame otro beso dejaré mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu calor me da valor dame otro beso de vigor Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría emborraché dentro de un vaso de cere Alíviame María, alíviame, dame otro beso de cere, mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas